¿Está llorando? Vaya para Fernanda Vaya para Fernanda Vaya para Fernanda Vaya para Fernanda ¿Qué es Fernando? Fernando ¿Está llorando? Mi tía, la vecina de aquí me avisó Vení, vení, me dijo Hay una muchacha que está llorando Vaya ¿Está llorando? ¿Está llorando? Fernanda ¿Y él? ¿Qué tienen? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le pasó? ¿Alguien le hizo algo o qué? No No, yo creo que los ciudadaneros escasos Vaya anda Contanos hombre, ¿qué tenés que? No, solo tú en la pelea ¿Con tu mamá o qué? ¿En la pelea? Pelea ¿Discutiste con tu mamá o quién acá? ¿Con quién se peleó? Decidimos, cuéntanos. ¿Con quién discutió, peleó o quién? ¿Digo yo? ¿Tú? Fernanda. Fernanda. ¿Qué le pasa a Fernanda? No, es que ayer en la noche, tuve una pelea con Chepe. Tuve una pelea con Chepe. ¿Ayer en la noche se peleó con Chepe? ¡A la mamá! ¿Pero en dónde en su caso? ¿Dónde se vieron o qué? ¿Puedes saber qué digo yo? ¿Por qué no? El Chepe hoy, bueno, vamos a aclarar, bueno amigos, el Chepe hoy pues no vino a trabajar, el Chepe no se encuentra el día de hoy, no vino a trabajar, no me ha escrito, solo me dijo, me escribió la hermana, me dijo que no iba a poder trabajar, incluso que tengo los mensajes. Y me dijo, yo, fíjate que el Chepe no iba a trabajar, y por qué, qué le pasó, le mandé a decir yo, no por nada, solo que no tiene ganas de ir a trabajar, me dijo nada más. Eso es lo único que yo sé, bueno, no sé, vamos a estar de repente por el pleito que tuvo con Fernando, no sé, si le mandaste el favor de explicarlo a Fernando. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué discutieron? ¿Se vieron o qué? ¿Por mensajes? ¿O qué pasó? Pues sí, no, es que ahí está, nos va a llegar, fue porque, como así yo salía a comprar y cabalos encontrados y me empezó a llegar de unas cosas. O sea, usted salió a comprar y casualidad se topó con el Chepe? Sí. ¿Pero qué? ¿Qué tanto sería el problema que está llorando anda usted? ¿A mí me asustó porque quiere mucho el Chepe o algo, no le gusta estar peleado o algo así? A mí me asustó porque mi, bueno, es tía de respeto a que fue mujer, de mi finado tío, me dijo, Giovanni, Giovanni, una muchacha está ahí llorando ya, mío. ¿Dónde me vienes a ver? ¡Ah, la máquina! ¡Ah, la máquina! ¡Ah, la máquina! Con razón, Chepe no vino, ¿no? Sí, mamá. ¿Cómo ayudarlo, vi? A la Fernanda. Ya, tranquilo, dice Fernanda. Pero, cuéntenos qué le pasó o qué? ¿Te desluminaron? ¿O qué le prohibió algo, Chepe? Que ya no saliera este malo, Chepe? ¿O uno no sabe, va? Sí, sí. No sabe por qué. La verdad que, usted, uno no sabe qué es lo que pasa en la calle. En la calle puede pasar de todo. ¿O la vio haciendo algo? ¿Usted lo cachó con alguien? ¿O no sé? O tal vez te cachó con alguien platicando en la calle, porque te regañó un amigo, no sé. ¿Por qué? O sea, no me dijo que ya no quiere que le hablen y que yo esté cerca de él. ¿Por qué? Por una esposa. ¿Por qué será, fe? No sé. Porque el pleito entre pareja, entre novios, siempre va a haber, usted. Siempre va a haber, cualquier cosita que, digamos, se lo miran mal parada con un amigo hablando, digamos, si el novio es celoso, pues, le va a llamar la atención, pues. Se supone que entre novios uno tiene que ser la relación, está más bien que se pueda. Sí. Bueno, yo, yo tuve a mi novio, dijo, y nunca, nunca pasé por eso, en estar peleando por algo. ¿Con andaba de novio con yo o con alguien más? Pues sí, con él, pues. Con andaba. Nunca tuve una discusión de él, de decir, ay, ¿por qué anda allá? ¿Por qué? Más, antes, novios. Ya, ya, juntado. Ya, juntado, ya es muy distinto a las cosas. Sí, la verdad que sí, pero igual, este, como yo, yo, la verdad que, le digo yo a mano también, va. Incluso, pues, nosotros, pues, con mano, pues, no estamos bien. Eh, yo quiero, no quiero pelear, va, entonces, lo que yo hago ahorita, pues, alejarme, va. Entonces, como ayer platicamos con mano. ¿Usted andaba de novio, no la celaba, pues, yo, va? Eh, no, va, mano. No, no la celaba, yo, de novio no la celaba. De novio todo era bonito. Ni ella, vos. No. De novio todo bonito. No, por eso le digo que entre novios se supone que no tiene que haber pelea, ni celos, ni nada. Entre novio es bonito. Pero con Chepa es diferente. Ajá. ¿Por qué es diferente o qué o cómo? Porque es muy celoso y lo que dice la gente lo cree. Ayer, que lo encontré, me empezó a reclamar que supuestamente le habían dicho que yo me había acostado con Eduardo. ¿Ah? ¿Te habías acostado con Eduardo? Había tenido relaciones, pues. ¡Pala! ¿Cómo así? ¿El Chepa le reclamó eso a usted? Sí. Por eso vine yo, que también le reclamé de la mujer que supuestamente es casera de Yoha. ¿Usted también le reclamó eso? Ajá. Y eso de que él quiere a la mujer que supuestamente es casera de Yoha, sí. Pero yo con Eduardo nada que ver. No ha hecho nada con él. Y la gente anda contando que ya Eduardo se la echó a usted. A ver, ¿qué le contó al chefe? Sí. Pues la mujer. Sinceramente la gente es para chismosos de prensa. Eso sabe. Por eso está llorando usted que está pensando en el chefe de eso por usted. Sí. Y por eso no vino. Ay, no, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, Fernando. Pues sí, hay que seguir adelante, pues. Como yo le digo, la gente hace uno el bien, pues lo critican. Y peor si hacen mal uno, es peor. Ah, sí. Ajá. Entonces yo siento que está bastante mal, va. Si uno no está haciendo la cosa, lo van a criticar. Si uno lo hace, lo critican. Nada, quiero. Entonces, hay un poco de todo, dijo. Entonces, igual le digo, hermano, hay bastante personas que se prestan para decir mentiras. Y para haberlo destruido a uno, yo eso sí lo sé muy bien, porque ya me pasó una vez y estando con manos. Ahorita me está pasando igual. Yo no quiero ni alegarle, porque siento que yo ya me pasé. Yo ya le alegué mucho a la mano, ya la maltraté todo y pues incluso hasta yo, ella salió golpeado. Entonces, para evitar eso, entonces mejor con la mano vamos a platicar civilizadamente. Y si estamos enojados, pues igual me voy a alejar un poco, ella que se aleja un poco, para no tener roces, va. Pero aquí estamos tratando de apagar el juego o lo que hay, va. Sí. Entonces yo gritarle, pues ya me cansé de gritarle y ya no quiero gritarle. Ahí estamos. Mejor así, un poquito de ella ya yo aquí y pues ahí estamos, va. Distanciado. Para no estar alejando, porque qué feo, mira que yo, hijo, la grama y un montón, va. Sí, porque cuando uno se altera, la verdad, ni piensa, no piensa nada, pues. Vamos a tratar la manera de no nos hacer un relajo. Bueno, jefe, nada, tranquilice siempre. Mire, Chepe no vino hoy. No vino hoy porque sabía que yo le iba a reclamar que por qué me gritó eso, Nakai. Tan feo que Nakai me lo haiga dicho. ¿Y cómo? ¿Pero le gritó? Sí. Para la mano. Y todavía yo le, yo le diciendo, cállate, Chepe. Y él seguía y seguía.